Buenas tardes a todos, es un gusto estar presentando esta reunión virtual hoy aquí. Mi nombre es Graciana Rucci, soy especialista de la División de Mercados Laborales del BID y hoy esta reunión, el tema y la problemática del día de hoy es el teletrabajo en Uruguay, oportunidades y desafíos. Tenemos un panel súper interesante y de lujo y quisiera comenzar dando la palabra al representante de Uruguay, Matías Wendersky, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Graciana. Los saludo, yo soy el representante del Banco Interamericano aquí en Uruguay, en Montevideo, y les voy a hablar cuatro o cinco minutos acerca de la temática de hoy, del teletrabajo, y empezando a decirles básicamente que la revolución tecnológica está cambiando el mundo del trabajo tal y como lo conocemos. En los últimos años vimos el surgimiento de muchísimas diferentes ocupaciones, como por ejemplo, piloto de dron, como por ejemplo, Graciana como maestra de ceremonia virtual, hoy mismo, distintas formas de contratar a través de plataformas de economía geek o la economía de los pequeños encargos, y también distintas maneras de trabajar, como el trabajo a distancia y en horarios flexibles. A este acelerado cambio tecnológico se suman otros cambios, el envejecimiento poblacional, el cambio climático, que nos hace repensar un poquito la manera en que trabajamos y viajamos, y también las nuevas generaciones de trabajadores como los millennials, que buscan mucha mayor flexibilidad a la hora de conciliar la vida con el trabajo. Un aspecto fundamental de esta discusión es la legislación laboral, que en América Latina y el Caribe es bastante antigua, data de la primera mitad del siglo XX. Y urge poder actualizarla para proteger a los trabajadores y a la vez fomentar mucha más productividad de personas, empresas y países. Cada vez se habla más del fin del trabajo como lo conocíamos, con estos trabajadores, grandes números de trabajadores, yendo a un lugar específico, a una misma empresa por muchos años, cumpliendo un horario fijo de 9 a 5, o de 8 a 4, o de 10 a 6. Y por eso nos sorprende las frases y las citas de gente famosa, como Aaron Klein, del Brookings Institution, que dice, y lo voy a leer porque es interesante tener el contexto específico de lo que dice, dice, tenemos un marco legal y regulatorio construido a partir de papeles y palabras, que se enfrenta a un nuevo orden mundial que es digital, continuo y 24-7, que está construido en bits y bytes. De alguna manera tenemos que acoplar estos dos mundos. Fácil decirlo, no tan fácil hacerlo. El término teletrabajo tiene muchos años. Fue utilizado por primera vez en 1970, y sin embargo, todavía estamos un poquito atrás en América Latina. En nuestra región, Colombia es el país que más ha avanzado en materia de teletrabajo, pero hay otros países como Perú, Brasil, México, Ecuador, que también tienen leyes de teletrabajo, y Costa Rica recientemente, en 2019, promulgó una ley de teletrabajo. Como todos sabemos, la pandemia cambió todo. Hizo que todos aquellos que pudiéramos, que tenemos la facilidad de poder teletrabajar, nos pasásemos a teletrabajo, de forma automática y sin previo aviso. Esta urgencia tiene algo bueno, y esto es que ha servido básicamente a la aprobación de varias leyes que estaban en discusión hace mucho rato, en varios congresos de la región, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay, son algunos de los ejemplos, y aprobaron leyes de teletrabajo este año, en el 2020. En el banco venimos trabajando este tema, junto a la visión de mercados laborales, desde hace bastante rato, y sobre todo en su serie del futuro del trabajo, y los invito a leerlo. En su edición número 5, la publicación los invita a revisar un poquito las prácticas internacionales sobre teletrabajo y las nuevas formas de trabajar, y nos hacen reflexionar un poquito sobre cómo avanzar hacia un mercado laboral un poco más inclusivo. La publicación destaca varios aspectos a considerar, como por ejemplo, ¿hay igualdad de trato? ¿Es voluntario? ¿Puede ser revertido si pruebo y no funciona? ¿Quién se hace cargo del equipamiento necesario? ¿Quién paga el exceso de la luz que tengo aquí en mi casa, que no estaría usando de otra manera? Un tema que se ha comentado mucho durante las cuarentenas en todo el mundo, es cómo se regula la jornada de trabajo. ¿Cuándo paro? ¿Cuándo tengo derecho a parar? ¿Cuándo tengo derecho a no contestar los correos? Estos son todos temas importantes, de los cuales la publicación los toca en detalle. Y también son algunas de las preguntas que nos planteamos aquí en Uruguay, o que debemos plantearnos en Uruguay. Hoy más que nunca debemos trabajar juntos, sector público, sector privado, academia, tenemos a varios representantes en este panel, para avanzar de manera proactiva hacia un marco legal y un estado de bienestar para todos. Permítame presentar brevemente a las panelistas de hoy, y también vale la pena destacar que en esta oportunidad tenemos un panel sin balance de género, pero en el sentido opuesto a lo que usualmente vemos, por suerte. Hoy contamos con cuatro invitadas, que nos hablarán sobre las oportunidades y desafíos del teletrabajo en Uruguay. María Julia Costa, directora del área de desarrollo social de equipos consultores. Verónica Alaimo, especialista senior de mercados laborales del BID. María Noel Chávez, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, y posee una maestría además en Derecho de la Empresa por la Universidad de Montevideo, y es docente además de la Universidad de Hort en Uruguay. Y Carmen Sacchinetti, senadora Partido Colorado Sector Ciudadanos. Para cerrar y dar lugar a las panelistas, destacadas panelistas del día de la fecha, les dejo algunas preguntitas sobre las cuales vamos a poder conversar hoy. ¿Para quién legislamos? ¿O para quién legislar? ¿Qué legislamos? ¿O qué legislar? ¿Cómo legislar? ¿Y cuál será el impacto de la legislación sobre trabajadores, empleadores y economía? Los dejo con Graciana para que habilite el panel y les deseo un suceso en la charla. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Vamos a comenzar con María Julia. Vamos a compartir su presentación. Que va a comenzar con, mostrando la realidad, en un segundito, en el Uruguay. Y números bien interesantes. Más o menos cada panelista va a tener 10 minutos, y después vamos a dar unos 15 minutos para preguntas y respuestas del público, que las pueden escribir en el chat de Zoom. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar participando en este intercambio. Quiero agradecer al banco por generar este espacio de diálogo con la mirada puesta hacia adelante. Mi intención es compartir con ustedes algunos hallazgos, pocos, porque el tiempo es tirano, aunque la pasión sea mucha, sobre uno de los tantos cambios que se dieron en el mundo del trabajo en Uruguay, una vez que se tomaron las primeras medidas sanitarias frente al COVID-19. La situación que generó el COVID reveló la existencia de capacidades y de recursos, tanto de los trabajadores como de las organizaciones, para montar el trabajo remoto a la semana de tomada las primeras medidas sanitarias. Esto lo vamos a ver ahora. Su implementación permitió, obviamente, la conservación de algunos puestos de trabajo, que quizás, si no hubieran existido estas condiciones y estas capacidades, se hubieran visto afectados, como se hubieran afectados en otros sectores. Y también permitió seguir brindando algunos servicios, como por ejemplo el educativo. Entonces, los datos que vamos a estar viendo se marcan justamente en la búsqueda de medir las consecuencias inmediatas que el COVID estaba generando y está generando en el mundo del trabajo en el Uruguay. Si bien, obviamente, es una situación excepcional, nos deja enseñanzas, y por eso es importante conocer las características que adquiere el fenómeno para poder evaluar las posibilidades de continuar, como decía recién Matías, con esta práctica y poder extenderla a otros sectores y actividades. Es decir, para poder pensar el mundo post-pandemia, el mundo del trabajo, una vez pasado, el COVID, esperemos. Necesitamos conocer qué cosas estuvieron bien, qué cosas salieron mal, cómo lo vivieron los trabajadores, cómo las empresas también vivencieron esta experiencia. En definitiva, tenemos que poder evaluarlo. Gracias. La siguiente. Entonces, del conjunto de hallazgos que generamos en el monitor trabajo, que es un estudio regular que hace equipos desde 2014, elegimos presentar algunos aspectos vinculados a la incidencia del fenómeno, al perfil de los trabajadores, de los teletrabajadores, las ventajas y las ventajas percibidas por ellos, así como algún indicador vinculado a la salud física asociada al trabajo. Realizamos dos mediciones, una en marzo y otra en mayo, de forma online, si bien el monitor es un monitor telefónico, justamente debido a la pandemia nos vimos obligados a tomar también las medidas sanitarias respecto a los encuestadores telefónicos, y tuvimos que implementar, como prácticamente se hizo en todo el mundo, en todos los centros de investigación, la medición en forma online, con obviamente los controles estadísticos correspondientes. Siguiente. Entonces, yendo ya a la incidencia, decir que al momento de la medición, el trabajo ya existía en Uruguay, en una proporción minoritaria, pero estaba, ustedes ven ahí entre un 4 y un 5% de los trabajadores entrevistados dijeron ya teletrabajar antes del COVID. Si bien no hay consenso sobre la forma de medida, de cómo se mide el teletrabajo, pero sí hay distintas encuestas que han medido algunos aspectos vinculados, como por ejemplo la UTIP en 2016, da valores más o menos próximos a estos porcentajes. A este 5%, este 4% en marzo y 5%, o sea, es el mismo porcentaje, pero hay diferencias ahí, se suma en marzo el 20% de nuevos teletrabajadores, y en mayo cae un poquito, lo cual es esperable en la medida que empezamos a retomar nuestras actividades, y a medida que esto siga pasando, vamos a ver cómo transcurre, digamos, o qué grado de incidencia, digamos, se sigue manteniendo, ¿no? Esto es, obviamente, un dato que va a haber que seguir monitoreando. Pero, entonces, una vez instalado el COVID, la proporción de teletrabajadores estuvo en un 20% en marzo y en un 17% en mayo. Siguiente. Una de las primeras preguntas que surge cuando vemos estos datos de incidencia, tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo son o quiénes son estos teletrabajadores? Y como ustedes pueden ver ahí, hay diferencias entre quienes ya trabajaban en esta modalidad y quienes se sumaron a ella, ¿no? El trabajador pre-COVID es un trabajador que básicamente era un trabajador por cuenta propia, que tiene un nivel educativo heterogéneo, o sea, ven, ahí hay un componente de trabajadores con ciclo básico o menos, pero también de bachillerato y, obviamente, también de terciaria, que desempeñaba tareas, o desempeña tareas fundamentalmente manuales y creativas, que se caracteriza por su no aportación a la seguridad social, o sea, son no cotizantes, están en situaciones más bien de informalidad, casi en un 60%. También es un trabajador más avanzado en edad, respecto al promedio de los ocupados en Uruguay, que está en el torno de los 41 años. Por otro lado, a diferencia de este trabajador pre-COVID, podemos ver un perfil de un trabajador por COVID, así le llamamos, es un trabajador, sobre todo y fundamentalmente, asalariado, donde destacan los asalariados públicos, o sea, el teletrabajo tuvo una penetración fuerte en el sector público, un poco más joven, con un nivel educativo también más alto, y que desempeña tareas básicamente intelectuales, con un grado de formalización también alto, o sea, claramente son perfiles distintos, ¿no? Entonces, también les poníamos ahí una nota bien importante, el peso que tuvo la participación, digamos, del teletrabajo en la educación, y en las actividades científico-profesionales, y también en el caso de los pre-COVID, digamos, también hay una presencia de trabajadores vinculados a actividades científico-profesionales, en el marco del COVID, esta presencia se acentúa un poco más. Siguiente. Por otro lado, si miramos cómo es la modalidad del teletrabajo en la que se encuentran, también se observa una división casi en dos mitades respecto a tiempo parcial y tiempo completo, esto es toda una discusión a nivel internacional, de, bueno, cuál es la modalidad de trabajo que se termina implementando, cuánto de esto tiene que ver con la salida de confinamiento voluntario, o sea, esta división casi en dos mitades, lo vamos a poder saber conforme vaya pasando el tiempo, la gente vuelva a sus actividades habituales, y bueno, también lo sigamos midiendo. Lo cierto es que hoy coexisten ambas modalidades, o sea, un conjunto de trabajadores que trabajan a tiempo completo, o sea, todo el día y todos los días fuera de su empresa u organización, y otra mitad de trabajadores que lo hace de forma parcial, o sea, parte del día o algunos días fuera de la empresa u organización. Siguiente. Las principales ventajas percibidas por parte de los trabajadores que encuestamos tienen que ver con evitar el desplazamiento y la ganancia en autonomía, fundamentalmente en lo que hace la organización de la actividad del trabajo y de los tiempos de trabajo, pero también hay una, se destaca como ventaja, una mejor administración en lo que tiene que ver con los tiempos relacionados a la vida familiar y laboral, este es un punto central en todos los estudios sobre el trabajo, o sea, en qué medida el trabajo permite, digamos, o ayuda a la conciliación del rol del trabajador como trabajador, digamos, y sus otros roles en el resto de su vida, ¿no? Pero, si ustedes miran, hay una diferencia entre los trabajadores, hay entre los que ya teletrabajaban y los trabajadores por COVID, que básicamente, o posiblemente, creemos que tiene vínculo con un efecto de habituación, digamos, frente a los que ya están teletrabajando, ¿no? Esta valoración que parece existir con mayor presencia en el caso de los teletrabajadores por COVID respecto a evitar el desplazamiento hacia algún lugar de trabajo, ¿no? Sin embargo, también cuando miramos, por ejemplo, la valoración de la autonomía sobre los tiempos de trabajo es mayor en los que ya teletrabajaban, ¿no? Pero, el consenso, digamos, parece recaer sobre el tiempo. Y acá, es un tema como muy importante porque justamente el tiempo es el tema cuando pensamos teletrabajo, ¿no? El teletrabajo reconfigura el tiempo de producción y el vínculo con los otros tiempos del trabajador. Por ejemplo, el tiempo dedicado a las tareas domésticas, al ocio, a la recreación, incluso podría decirse que modifica los momentos del día dedicados a trabajar, a cuidar, a divertirse, o sea, los trabajadores pueden hacer como cortes en el medio y realizar sus tareas cotidianas de gestión de sus hogares, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema con el tiempo que es súper relevante. El trabajo en general, además, es un eje que estructura la vida de los individuos con respecto a todos los otros espacios sociales. Entonces, es lógico pensar que en el teletrabajo eso sigue pasando y hay que ver en qué medida y cómo y con qué consecuencias para los trabajadores, ¿no? O sea, obviamente, en el marco de pospandemia, donde el bienestar de los trabajadores en términos emocionales era crítico, como también lo vimos en algunos estudios que hacemos, puede teñir un poco las evaluaciones siguiente, más negativas, digamos, a las desventajas, ¿no? entre esto de la extensión desmedida de la jornada laboral y que no se respeta el derecho a no ser contactado fuera del horario del trabajo. Estas son las dos dimensiones que de alguna manera están siendo identificadas como desventajas del teletrabajo. Y en eso, evidentemente, hay que poner la atención cuando pensamos en proyectar esta modalidad a otros sectores y a otro conjunto de trabajadores. Y por último, siguiente, buscamos tener algún indicador que nos acercara a los efectos que podía tener la situación de teletrabajar en la salud de los trabajadores, ¿no? En la medida que, por ejemplo, es necesario tener una buena silla para evitar dolores posteriores en la espalda por malas posturas, tener un buen escritorio, o sea, toda la dimensión más ergonómica del trabajo es muy importante. Y en ese sentido podemos ver que los teletrabajadores por COVID declaran haber tenido en una mayor proporción que el promedio de los ocupados dolencias asociadas al teletrabajo. Les preguntábamos si en las últimas dos semanas habían experimentado algún dolor físico que se pudiera asociar a la actividad necesaria para realizar su trabajo y ahí los teletrabajadores por COVID nos decían en una mayor proporción que el resto de los trabajadores haber tenido algún tipo de dolencia, como ven ahí en el recuadrito, asociada a dolores de espaldas, contracturas, o sea, los típicos dolores digamos del oficinista que tienen que ver justamente con las posturas cuando trabajamos, ¿no? Entonces, esto posiblemente no lo sabemos a ciencia cierta, pueda tener que ver con no disponer del equipamiento necesario para trabajar en condiciones de seguridad y salud adecuadas, en la medida que fue una instalación súper rápida, de hecho, no lo dije, pero la primera medición nosotros la hicimos a la semana de haber tomado las primeras medidas, o sea, que a la semana ya estábamos registrando ese aumento en el teletrabajo por motivado cuya razón era el COVID, entonces, bueno, probablemente no todos los trabajadores tengan el equipamiento correspondiente. De hecho, este es uno de los ejes de discusión sobre este tema a nivel regional e internacional, ¿no? Y bueno, en realidad hasta acá quería compartir estos datos como para poder iniciar la discusión y en síntesis el teletrabajo en este contexto parece centrarse en un tipo de trabajador específico y diferente al teletrabajador previo al COVID, evidentemente el teletrabajo tiene una serie de ventajas que estuvimos viendo, pero también tiene desventajas fundamentalmente vinculadas al tiempo de trabajo y por lo que vimos podría también tener implicancias en la salud de los trabajadores que sería necesario considerar con miras al futuro. Y por acá, para dejar tiempo a mis compañeras y que después podamos iniciar un debate, lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. María Julia iba a hacer una síntesis pero la hiciste vos misma, así que le paso la palabra a Verónica Laimo que nos va a contar un poquito cómo nos va a dar una mirada regional del teletrabajo. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias primero a Matías por organizar y liderar este evento, gracias a Graciana y a todas las panelistas, un gusto estar acá con ustedes, yo trabajo en el banco pero estoy basada en Chile, así que les estoy hablando desde Santiago, también la magia de la informática y del teletrabajo. Sí, como comentaba Matías, nosotros estuvimos trabajando en este informe que publicamos en diciembre justo del año pasado y entonces quería contarles algunas tendencias un poco justamente pensando en oportunidades y desafíos del teletrabajo, cuáles son las cosas que nos marcan sobre todo en la región, ¿no? y entonces para empezar como sabemos uno de los grandes problemas de los mercados laborales en América Latina es la informalidad. A pesar de que hemos logrado muchos avances y bueno, ahora la pandemia nos pone en riesgo de perder esos avances, en la región en las últimas mediciones que tenemos casi la mitad de los trabajadores en América Latina trabajan sin contribuir a la seguridad social, no tienen protección social que es lo que nosotros definimos como informalidad. Este porcentaje en Uruguay es bastante más bajo, de hecho, Uruguay es el país con menor tasa de informalidad de toda América Latina con un 25% de trabajadores informales y bueno, esto, digamos, la informalidad tiene como dos caras, ¿no? Por un lado lo que muestran ya algunos estudios y evidencia es que el teletrabajo es más fácil los trabajadores formales son los que más posibilidades tienen de hacer teletrabajo, ¿no? Porque tiene que haber una relación formal entre el empleador y el trabajador y un contrato y ciertas características, entonces, claramente es más probable que un trabajador formal pueda teletrabajar que uno informal. Pero la contracara de eso es que justamente si estamos pensando en la legislación y en la regulación y en cómo desde la política pública podemos incidir en este tema, el teletrabajo puede ser un canal para la formalización y porque muchas veces justamente hay distintos grupos que tal vez no acceden a un trabajo formal por las características que se requieren para tener un trabajo formal, el hecho de tener que ir a un lugar y cumplir un horario completo, capaz que ese tema es lo que está haciendo que algunas personas elijan otras opciones laborales que son más precarias, ¿no? Entonces, en ese sentido el teletrabajo puede ser una oportunidad para lograr mayor formalización. Otra de las dimensiones que se ven en el mundo y a nivel regional es el tema... Vero, no se te escucha. Para que un trabajador, digamos, ¿me escuchan? Sí, sí. Otra de las dimensiones que me parece interesante resaltar es el teletrabajo y las empresas en el sentido de que, como sabemos otra vez, en nuestra región tenemos una gran mayoría, una gran preponderancia de empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas que concentran gran parte del empleo. Incluso en este caso, ahí como ven en la lámina, para la región es el 60% del empleo está en pymes, mientras que para Uruguay incluso este número es mayor, 70%. ¿No? Entonces, si yo, digamos, y sabemos en general que hay una correlación entre la productividad y la capacidad de adaptarse y de transformarse con el trabajo, con el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, el problema que enfrentamos acá es que las pymes pueden tener menos recursos y menor capacidad de la transformación que es necesaria para incorporar el teletrabajo, ¿no? Entonces, también desde la política pública hay que pensar cómo podemos apoyar a las pymes en una transformación digital, digamos, o sea, para poder, y a muchos les ha pasado hoy, no todo el mundo pudo automáticamente pasar al teletrabajo porque la firma, las empresas no tenían los procesos digitalizados o no tenían sistema de pagos bancarizado o, digamos, un montón de cosas y también tienen que tener la capacidad de dotar, lo que ya lo mencionaron los anteriores, dotar a los empleados de los recursos necesarios, ¿no? Entonces, cuando se piensa en regular el teletrabajo también es un aspecto que hay que considerar, cómo se va a lograr también que haya igualdad de oportunidades según la empresa en la que uno trabaje, ¿no? Para acceder al teletrabajo. Una tercera dimensión es el teletrabajo y la educación o la formación. Ahí, en general lo que vemos, sobre todo del teletrabajador asalariado, que es lo que más conocemos nosotros, es, hay una relación entre que, digamos, en general son las personas más educadas las que acceden al teletrabajo y al mismo tiempo el hecho de teletrabajar requiere tener ciertas habilidades digitales y ciertas habilidades sí, sobre todo digitales claramente para poder desempeñarse correctamente, ¿no? Entonces, según la Comisión Europea hay cinco grupos de habilidades digitales y algunas de ellas son las más relevantes en el contexto de trabajo, que son justamente la colaboración por plataformas digitales, esto que estamos haciendo hoy, saber presentar, saber poner el mute, ponerla, proyectar la presentación, el video, etcétera, se parece pequeñas cosas pero son cosas necesarias y manejo de distintos programas para trabajar de manera colaborativa, de manera virtual y también un tema de seguridad, ¿no? También tener cuidado que no cometer entrar en, digamos, protocolos de seguridad para no violar la información de nuestra empresa ni también de nuestra computadora, de nuestros equipos. Entonces, parecen cosas básicas pero pueden no serlo para un grupo importante de trabajadores que pueden potencialmente convertirse en teletrabajadores, ¿no? Y después, obviamente, hay otro tipo de habilidades digitales que también ya son más desarrolladas como la creación de contenido virtual o la, bueno, la resolución de problemas creo que también implica, ¿no? Cuando uno está teletrabajando y tiene un problema tiene que saber cómo manejarse y cómo poder resolverlo, ¿no? Entonces, acá es importante también que la regulación venga acompañada, tal vez, de campañas de alfabetización básica y de cómo dotar a los trabajadores y a las empresas de estos recursos necesarios para poder ser productivos en este mundo digital, ¿no? Y acá lo que estamos viendo que se están haciendo en muchos países son cursos cortos, se llaman píldoras de aprendizaje, digamos, pueden ser cursitos muy pequeños de minutos o de una hora pero que modularmente uno va aprendiendo y va adquiriendo las habilidades. Verónica, de vuelta, se puso mute. Se cortó. Ahí, si Sergio me puede ayudar para que no se me ponga en mute. La otra página, la siguiente lámina es sobre teletrabajo y ocupaciones, ¿no? Y acá también todos los avances tecnológicos que estamos viviendo también están generando que el teletrabajo sea una oportunidad para más trabajadores en distintos tipos de ocupaciones, ¿no? Uno por ahí piensa en el teletrabajo y piensa en una persona en una oficina, no sé, con la computadora haciendo un trabajo administrativo y acá lo que les muestro en esta imagen que es una imagen del sector minero acá en Chile, es una persona que está utilizando una maquinaria para operar adentro de la mina desde una oficina, ¿no? A través de esos joysticks está operando la maquinaria. Entonces, primero, esto implica primero no es necesario estar en el lugar de la mina para estar trabajando, implica menos riesgos de accidentes laborales porque no voy a estar en la mina, ¿no? Obviamente estoy en un entorno más seguro que es en un espacio físico más protegido y además es eso, es simplemente que hay más personas que pueden estar haciendo tareas teletrabajando, digamos, no es necesariamente un trabajo de oficina, digamos. Y esto se está extendiendo cada vez más con el uso de sensores y de monitores, hay muchos procesos en fábricas, en distintos tipos de ocupaciones que hoy la gente se tiene que, se pueden hacer de manera virtual. Por supuesto, eso también implica una reconversión laboral, ¿no? La persona que antes era un operario que estaba ahí apretando botones, ahora tiene que aprender a utilizar algún dispositivo, algún app, a través del cual va a hacer las mismas funciones. Entonces, otra vez ahí también nos conectamos con el tema de la educación y de la capacitación y de cómo para potenciar el teletrabajo también hay que estar pensando mucho en estas nuevas habilidades que son necesarias para el teletrabajo. y otro de los temas, era la siguiente, pero te quedo medio minuto. Bueno, medio minuto, el teletrabajo y la inclusión, que creo que también es un tema muy importante para tratar y digamos, el teletrabajo y esta flexibilidad nos permite pensar en inclusión de muchos colectivos. Cuando hablamos, en general se piensa en el teletrabajo como una oportunidad para que las mujeres que están en la casa cuidando a los hijos además teletrabajen y ahí siempre hay que tener cuidado, creo que la pandemia nos ha enseñado que eso no es necesariamente así, que no es tan fácil, pero acá el punto que les quiero dejar es que el teletrabajo también es una herramienta para que los hombres, los padres, también tengan arreglos laborales más flexibles que también les permitan mayor corresponsabilidad en la casa, una manera de balancear las tareas tanto en la casa como en el mundo laboral y por supuesto también para otros colectivos, personas adultas, adultos mayores que tal vez no tienen la facilidad de desplazarse o personas con algún tipo de discapacidad, si bien en las personas de discapacidad el enfoque es tratar de la inclusión implica estar y compartir y trabajar en equipo, de alguna manera el teletrabajo puede ser también un canal de inclusión de ellos y de varias personas más, ¿no? Bueno, entonces, si me quedé sin tiempo, me despido por acá y le paso muchas gracias a todos, cualquier cosa en las preguntas podemos seguir profundizando algunos de los temas. Gracias. Seguro. Muchísimas gracias Verónica por resaltar algunas de las dimensiones importantes a tener en cuenta con el teletrabajo. Después vamos a dar justamente un espacio para preguntas y respuestas. Quisiera ahora pasar la palabra a María Noel Chávez. que nos va a hablar justamente del teletrabajo y la vinculación, las tendencias regulatorias en la región. María Noel, te paso la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por esta invitación a participar de este webinar. Para saludar a mis colegas expositoras, agradecer a Verónica por pasarme la palabra y bueno, a todos quienes asisten a este evento. Bueno, dado el tiempo que tenemos, seré breve en un tema que me apasiona y que hemos estudiado mucho y a nivel regional. Primero, parece que hay que partir de la base de qué es el teletrabajo para ponerlo un poco en su contexto. Entonces, ¿qué es el teletrabajo? Bueno, es una modalidad de trabajo que en América Latina se da en el marco de una relación laboral, es decir, que es trabajo subordinado y no por cuenta propia, que se da tanto en el sector público como en el privado, que se realiza total o parcialmente fuera de las instalaciones del empleador y aquí tenemos las dos modalidades principales, es decir, teletrabajo total o completo y teletrabajo parcial, que combina jornadas de trabajo en las instalaciones del empleador y fuera las instalaciones del empleador, ya sea en el domicilio, del trabajador o en otro lugar. Un tema importante también es que en su origen pudo o no haber sido trabajo presencial, porque es lo que se da en la pandemia, y que tiene como elemento característico y diferencial es la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, que se usan tanto para realizar el trabajo como para su reporte y su evaluación y control. Ese es básicamente el concepto que engloba, a mi entender, todas las aristas de lo que es el trabajo según se regula en la región. Pasamos al mapa, de la Siana, para ver un poco cuál es la tendencia en la región y hay una tendencia clara, marcada, que data de aproximadamente 15 años y que abarca los países que estamos viendo aquí, en esta lámina. Es un proceso que comienza en Colombia en el año 2008, que cuenta con una regulación en el estatuto completo sobre el teletrabajo y sigue por los países que estamos viendo, Perú, Brasil, México con una regulación parcial todavía dentro de la Ley Federal del Trabajo, Ecuador y recientemente con una especie de boom a raíz de la pandemia que muchos de los proyectos de ley que hacía tiempo estaban siendo considerados en las cámaras vieron la luz, se promulgaron, es un poco la situación de Costa Rica, de Chile, de Bolivia y de Panamá. Hay un puntito que me gustaría decir de Argentina porque si bien no tiene una ley nacional, sí tiene varias resoluciones administrativas y en particular tiene un programa que es un programa de promoción del teletrabajo en las empresas privadas que ha tenido muchísima discusión y mucha aplicación y además es en la Argentina junto con la OIT donde se realiza un manual de buenas prácticas en teletrabajo que ha sido utilizado a lo largo de los países que han regulado este tema. Por eso me pareció importante marcar el tema de Argentina. Un poco tomando algunos conceptos importantes que dijo Verónica y que están en muchos de los objetivos de las leyes en la región es que el teletrabajo se pensó también como un mecanismo para la formalización de los trabajadores. Es decir, no solo como para generar empleo sino como para visibilizar una serie de trabajadores que estaban sin cobertura laboral y protección de la seguridad social y de alguna forma la regulación dando estas pautas ya más claras saca la luz o logra que estos trabajadores digamos desempeñen tareas ya en un ámbito formal. También Verónica destacaba el teletrabajo como un vehículo de investigación social así que no voy a hacer referencia en este momento a esto y un temita que bueno que nos permitió el COVID fue un poco digamos una tabla de salvación que hizo que el teletrabajo despegara y que el mercado de trabajo siguiera funcionando así que bueno ha sido una prueba piloto a escala global. Bueno como ya adelanté el foco de la región y en eso los países son uniformes es regular el teletrabajo en el foco de regular el teletrabajo en relación de dependencia es decir que todo lo que tiene que ver con el teletrabajo autónomo que algunos denominan también en la región por cuenta propia al que hacía referencia María Julia o el trabajo independiente han quedado fuera de los marcos regulatorios de América Latina. Algunas características particulares del teletrabajo que vamos a mencionar acá son la voluntariedad que quiere decir que la realización o el vínculo a través del teletrabajo es voluntario tanto para el empleador como para el teletrabajador es decir que puede formar parte de la descripción inicial de las tareas o puede incorporarse en forma voluntaria posteriormente así cualquiera de ambas partes puede proponer el teletrabajo y las partes también están en libertad de aceptarlo o rechazarlo de ahí su carácter voluntario en eso la región es pareja no hay matices la segunda característica es la reversibilidad que quiere decir la reversibilidad es aquel trabajador que ingresó como trabajador presencial y que pasa a teletrabajo la posibilidad de tener la característica de la posibilidad de volver al trabajo presencial siempre que se cumplan algunas condiciones entonces la regla un poco en las situaciones es que para volver al trabajo presencial se necesitan básicamente dos requisitos primero un plazo de preaviso es decir un comunicado escrito de que se va a volver al régimen presencial y además algunas variantes en los distintos países por ejemplo en Perú si bien el teletrabajo el teletrabajador puede solicitar la reversión es el empleador quien puede denegarla digamos en función de sus facultades directrices en Colombia la reversibilidad opera de mutuo acuerdo en Chile por voluntad unilateral de cualquiera de las partes en Panamá es el empleador el que puede pasar a la reversibilidad así que como ven hay matices en la región María Noel disculpa me quedan tres minutos solo para que sepas bien un tema muy importante en la región y en lo que hemos hablado es lo que tiene que ver con el tiempo de trabajo y acá hay básicamente tres tendencias en la región una de las primeras tendencias es excluir a los teletrabajadores de la limitación de la jornada de trabajo es la solución que dio Brasil y la solución de principio en Chile que después sufrió algunas modificaciones otra segunda gran tendencia es aplicar el marco regulatorio general jornada limitada y otra tercera tendencia es dentro de los límites de la jornada establecer horarios flexibles horarios de jornada flexibles que se acuerdan entre empleador y trabajador cuál es un poco el gran problema que se está presentando con el teletrabajo es la hiperconectividad digital es decir una invasión de lo digital en la vida personal entonces muchas legislaciones en Europa principalmente España y Francia regularon lo que se llama el derecho a la desconexión digital es decir el síntesis a pagar los dispositivos fuera del horario laboral en América Latina Chile hace especial referencia a la desconexión digital en su ley sobre teletrabajo y lo que establece es una desconexión de 12 horas en un periodo de 24 horas algunos puntos así básicos sobre lo que es la salud y la seguridad ocupacional en el teletrabajo que de alguna forma plantea sus supeboles por realizarse fuera de las instalaciones del empleador y bueno básicamente tienen que ver con que el empleador tiene la obligación de cuidar de la salud y seguridad del teletrabajador y para eso debe informar sobre las normas aplicables capacitar y verificar cuáles son las condiciones de trabajo y acá se presenta un punto porque muchas veces cuando el teletrabajo se desarrolla en el domicilio del teletrabajador hay problemas de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y por eso las legislaciones en la región lo que exigen es una notificación previa y el consentimiento preso del trabajador finalmente para cerrar dos temas importantes uno lo que tiene que ver con las herramientas informáticas en principio todo lo que tiene que ver con las pc laptops tablets y cualquier herramienta informática para teletrabajar es obligación la proporción de esos equipos es obligación del empleador en principio existen algunas excepciones en ciertas legislaciones que permiten el mecanismo que se llama BIOT es decir que el trabajador brinde su propio equipo en inglés bring your own device en algunos países en esos casos lo que sucede es que el empleador debe abonar como una compensación por el uso de ese equipo y también genera problemas como de vulnerabilidad de la información o sea problemas de seguridad de la información que deben ser atendidos y un tema para cerrar dos temas para cerrar uno lo que tiene que ver con los costos asociados porque sabemos que el teletrabajo implica que haya costos en materia de energía eléctrica conexiones aplicaciones etcétera en ese caso las regulaciones son bastante uniformes en establecer que el empleador debe otorgar una compensación extra por estos gastos que tiene el trabajador eso se regula vía los contratos individuales o en un convenio colectivo esa compensación no tiene naturaleza salarial es decir que no es salario o sea que no incide en el resto de los rubros laborales y así para terminar un tema muy importante es el tema de la ciberseguridad ¿por qué? porque se está trabajando con herramientas que están fuera del alcance de la empresa donde hay una serie de medidas de seguridad de la información que se ven vulneradas entonces es clave que el teletrabajador cumpla con esas normas de seguridad para no exponer a la empresa a ciberataques por eso es conveniente cambiar con regularidad contraseñas cifrar datos sensibles y bueno ese es un poco un tema importante para cerrar por favor Mariana se nos pasa el fin le paso la palabra a la redactora del proyecto de la ley de su trabajo en Uruguay la senadora Carmen Saini perfecto muchísimas gracias bueno buenísimo esperen un minutito bueno muchas gracias para mí es un gusto estar hoy acá compartiendo con con mis colegas panelistas le agradezco la invitación al BID al equipo que trabajó conmigo en este en este proyecto de ley y a las más de ciento y largas personas que están hoy acompañándonos del otro lado de las pantallas en este en este webinar la verdad es que la experiencia de armar este webinar fue una experiencia de teletrabajo en cuatro ciudades diferentes de personas que no nos conocíamos hoy en día las redes tienen esto o sea nos fuimos conectando unas con otras leyendo lo que habían escrito muchas de las que participaron perdóname un segundito perdón la interrupción Carmen que tengo problemas para un segundito tengo un problemita ahí va perdonen para compartir tu pantalla ahí la estamos viendo bien ¿sí? perfecto sí, perfecto perdón ahí va disculpa no, no pasa nada les decía entonces que bueno que fue una experiencia en sí misma de teletrabajo muy exitosa y que nos demuestra cómo el mundo ya está cambiando este fue el primer proyecto de ley que presenté yo ingresé en el Senado el día 3 de marzo el proyecto se ingresó el 20 de abril un poco porque me encuentro dentro de ese 49% de teletrabajadores parciales hace 12 años cuando nació mi hija mayor muté a esta modalidad y soy una defensora de los beneficios y de las ventajas que tiene el teletrabajo para distintos conjuntos de la población y en especial para quienes estamos en las etapas iniciales de demanda de crianza de niños chicos madres y padres y bueno y un poco lo que sucede hoy es que es que bueno que nos encontramos con que en Uruguay no teníamos esta regulación lo otro que motiva digamos el trabajar en el proyecto de ley sobre teletrabajo digamos no se limita a lo que es la regulación y al marco regulatorio sino un profundo interés en lo que viene después yo vengo del mundo de la acción de la sociedad civil y me interesa bastante más o igual esa parte entonces es por eso que me parecía que el teletrabajo como vehículo de inclusión era bien importante y que lo que se puede hacer después a nivel de capacitación y demás siguiente la siguiente slide un poco lo que hace es los muestra a los principantes antecedentes vinculados al teletrabajo en Uruguay me parecía importante empezar con esta diapositiva justamente para mostrar de que en realidad se viene hablando en el Uruguay del teletrabajo hace ya más de 10 años o sea no es que bueno vino llegó la pandemia y de repente uy no estamos regulados tenemos que hacer esto no el primer proyecto de ley sobre la que planteaba la creación de un comité nacional para el teletrabajo fue en el año 2009 en el año 2010 se hizo la primera encuesta de uso de la tecnología de información después sabemos que en el año 2016 habían 100.000 teletrabajadores en Uruguay o sea esto era un volumen significativo de personas en Uruguay que estaban trabajando con esta modalidad en el 2017 se presenta el senador Pedro Bordaberri presenta un proyecto de ley sobre el derecho a la desconexión entonces bueno hacía mucho tiempo que se estaba que se estaba hablando de este tema y bueno de alguna manera la llegada de la pandemia como que aceleró la necesidad de que existiera un marco regulatorio y que acompañara a lo que venía sucediendo en el resto de la región siguiente lo que voy a hacer ahora es simplemente compartirles los principales puntos de este proyecto de ley es un proyecto de ley que consta de 13 artículos muy breve muy sintético todos los temas que contemplamos así como los que no contemplamos fueron pensados y meditados y lo otro que me parece bien importante hacer hincapié es en que esto en lo que estamos inmersos hoy en Uruguay y en el mundo no es una condición de teletrabajo regular esto y quienes teletrabajamos antes sabemos que no tiene nada que ver con lo que es el teletrabajo en condiciones regulares y me parece importante hacer hincapié en esto nuestro proyecto de ley arranca definiendo el concepto de teletrabajo que ya la doctora María Noel Chávez lo explicitó después define a qué tipo de trabajadores se aplica el teletrabajo en nuestro proyecto y nosotros nos limitamos a las personas del sector privado que se desempeñan en régimen de subordinación y dependencia María Julia hace unos minutos nos contaba que hay una incidencia del 36% en el sector público entonces nosotros no es que no incluimos al sector público porque desconociéramos esta realidad o porque nos pareciera que no fuera necesario regular el teletrabajo en el sector público entendimos entendimos que en este momento era importante dar un primer paso y que el sector público tiene determinadas especificidades que hacen que se requiera un proyecto de ley separado ¿no? después bueno explicitamos esto del carácter voluntario que como lo dejó claro María Noel por supuesto que no puede haber obligatoriedad a la hora de teletrabajar hay tres principios básicos que son la voluntariedad la reversibilidad y la igualdad de condiciones y después también especificamos lo que tiene que ver con el lugar donde se teletrabaja que bueno que entendemos que esto se tiene que coordinar o se tiene que acordar entre teletrabajador y empleador ¿verdad? en ningún caso el teletrabajador le puede exigir al empleador que provea el lugar en donde se presta pero sí es importante que este lugar esté definido siguiente por favor con respecto al cambio en la modalidad de teletrabajo bueno esto atiende a la situación en la que uno puede tener una determinada idea de lo que es teletrabajador teletrabajar capaz que hasta idílica o alejada de la realidad y el empleado puede querer empezar a teletrabajar y después se da cuenta que no le gusta esta modalidad y bueno tiene que tener contemplada la posibilidad de ir de vuelta a la modalidad presencial después tenemos el artículo séptimo del proyecto de ley que fue por lejos por lejos el artículo que más tiempo nos llevó que más energía que más estudio y que bueno indudablemente contemplamos las posibilidades que la doctora María Noel Chávez planteó hace unos instantes y nosotros entendimos que la forma de resolver esto tenía que ver con decir que está excluido de la limitación de la jornada diaria y que se puede distribuir libremente dentro de las 44 y las 48 horas de la limitación semanal ¿por qué elegimos este camino? porque entendemos que teletrabajo y flexibilidad van de la mano y que uno de los mayores o principales también lo decía María Julia al inicio no tenía que ver con esto del tiempo y de la autonomía uno de los principales beneficios del teletrabajo tiene que ver con la posibilidad de que uno se maneje con cierta libertad sus horarios entonces por eso fue que optamos por este camino el artículo 8 refiere a los controles del empleador nosotros dijimos que el registro de asistencia debe ser opcional y mediante acuerdo de partes y acá es importante distinguir que no todo el universo de teletrabajos como ya lo vimos es igual entonces pueden haber algún segmento de teletrabajadores en donde se basan más por cumplimiento de objetivos y productividad y después pueden haber otro tipo de modalidad que tiene más que ver con asistencia a clientes o gestión administrativa o lo que puede ser call centers y demás en donde ahí sí sea necesario tener algún tipo de registro de asistencia el artículo 9 del proyecto de ley trata sobre los derechos ¿verdad? y bueno acá es importante hacer hincapié que aplican las mismas normas del derecho del trabajo para los teletrabajadores que para los trabajadores digamos presenciales los mismos derechos y las mismas obligaciones ahí no hay ninguna diferencia y después siguiente por favor el artículo 10 refiere a lo que tiene que ver con lo que es el costo de las herramientas necesarias para teletrabajar ¿verdad? esto se basa en el principio de la no discriminación o sea no puede suceder que una persona sea discriminado frente a un trabajo por no tener por ejemplo una laptop ¿verdad? y es por eso que nosotros lo explicitamos bien claramente de que tiene que ser de cargo del empleador el artículo número 11 refiere a los accidentes laborales y enfermedades profesionales en donde dejamos bien claro que en definitiva estamos regidos por la ley que en nuestro país es la 16.074 del 10 de agosto del 89 que explicita todas las especificidades con respecto a este tema siguiente por favor la última y acá bueno me encontré hoy que la diseñadora había puesto una foto de mi familia con todo el tema de los de los de los derechos de imágenes y demás pero tiene que ver con esto del derecho a la desconexión ¿verdad? hoy la OIT señala como uno de los posibles efectos negativos esto del trabajo sin fin creo que si alguien no lo entendía después del COVID lo entendemos todos ¿verdad? y por eso nos parecía importante incluir un artículo que dejara bien claro esto de la necesidad y el derecho de todos los trabajadores a desconectarse de los dispositivos digitales de manera de asegurarse ese tiempo de descanso que entendemos es absolutamente necesario e imprescindible siguiente bueno muchísimas gracias entonces creo que estamos nos fuimos un poquito de tiempo pero no llegamos a llegar a las 18 horas o sea que muchas gracias a todos por la atención ha sido un gusto participar de este seminario y como les decía una experiencia de gran aprendizaje para todos los que fuimos parte de este proceso muchísimas gracias Carmen no sé si no nos podemos pasar las 18 o puedo rápidamente plantear algunas preguntas que han llegado yo diría que capaz que si se puede y algunas preguntas se quiere quedar trato de unir varias son sobre todo para ti Carmen por ejemplo Hernán pregunta ¿creen que en Uruguay no ha avanzado en materia de legislación del teletrabajo por falta de incentivo en el sentido de que el nivel de formalización está muy por encima de la media en Latinoamérica? ¿existe alguna otra razón que se haya identificado? eso puede responder hago varias si te parece porque creo que hay alguna que se relaciona Luis pregunta me gustaría saber si en el proyecto que se está presentando en Uruguay se incluye la flexibilización de las zonas francas como zona América ya que al día de hoy hay restricciones que no permiten el trabajo remoto si tu oficina está en una zona franca tercer pregunta cuando se habla de desconexión por qué se asocia a la modalidad de trabajo cuando en realidad debido a los smartphones email mensajería instantánea etcétera una persona que no teletrabaja igual debiera tener derecho a la desconexión y dos últimitas que quisiera preguntar yo es en qué estado está el proyecto y cuál es la receptividad que hasta ahora ha tenido el proyecto muchísimas gracias bien bueno voy a tratar de contestarlas todas ¿por qué no se avanzó a ver no tenemos una respuesta así firmada obviamente son impresiones o hipótesis que podemos formar creo que tiene que ver con que el teletrabajo toca algunos puntos sensibles en el Uruguay como puede ser la jornada laboral y específicamente creo que ese es uno de los más de los más sensibles entonces justamente como digamos esto de alguna manera arrastra un debate un poco más macro como sociedad que tiene que ver con tocar la ley de 8 horas que es una de nuestras vacas sagradas y que tiene que ver como si se quiere con este debate de incluir la productividad a nivel laboral y demás entiendo que y como hay tantas digamos aristas vinculadas y distintos tipos de sectores que también pueden verse afectados me parece que eso es un poco la razón por la cual esto se se vio si se quiere un poco demorado en relación a la región con respecto al derecho a la desconexión entendemos sin duda que no está limitado a los teletrabajadores de vuelta esto es una realidad de cualquiera que tenga un teléfono inteligente en su mano y sí de vuelta es un debate que se tiene que dar y que bien se puede eventualmente cuando esto pase por el proceso natural digamos que no se limite a los teletrabajadores sino que afecte a todos con respecto al estado en el cual está el proyecto el proyecto fue ingresado formalmente el día 20 de abril pero actualmente nos encontramos bueno estuvimos los últimos meses y medio con la discusión de la LUC acá en el Senado con lo cual el proyecto ingresa formalmente a la comisión de asuntos laborales que integro en el día de mañana para su discusión y en relación a lo que tiene que ver con cómo vemos digamos la receptividad hemos tenido conversaciones con representantes y sus equipos de todos los países y entendemos hay un enorme consenso en la necesidad de regular esto y en digamos en el corazón del camino que hemos tomado también hay grandes niveles de consenso con respecto a zonas francas acá me me dicen una de las personas del equipo porque no soy experta en el tema que las zonas francas tienen un régimen específico que se basa en que la actividad debe desarrollarse desde la zona franca por lo que este proyecto no puede derogar ese aspecto esencial del régimen ahora por el COVID se permitió que por el momento puedan hacerse teletrabajo por resolución específica como excepción al régimen por lo que para que rija el teletrabajo en zona franca debe modificarse su ley especial que es la 15.921 creo que contesté todas las preguntas perfecto muchísimas gracias hay varias preguntas más que si les parece y si las panelistas están de acuerdo después las podemos contestar por correo y desde ya si las panelistas también estuvieran de acuerdo se podrían compartir las presentaciones que están preguntando si se pueden compartir yo quisiera aprovechar agradecer a todas es un gusto y un honor que sean todas mujeres que estén empujando por el teletrabajo de los hombres también no solo de todos me parece que está buenísimo el debate y es un momento espectacular para pensar no solo en una ley sino en las diferentes dimensiones de la reglamentación y de la implementación de esa ley para que al mismo tiempo se vaya construyendo de la mejor manera por mi lado me despido agradezco a todos los participantes hubo muchísimos hay 120 al menos que hubo inscrito y agradezco enormemente a las cuatro panelistas un gusto buenísimo muchísimas gracias gracias quedaron preguntas muchas preguntas que por ahí podemos ver si las podemos recoger y compartir después respuestas o algo así ahí vamos a ver los datos también obviamente están a disposición así que en la página de equipos y eventualmente podemos hacer llegar las presentaciones sin problema muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos me despido también y bueno a las órdenes para ayudar con las respuestas gracias y gracias a todos los participantes buenas tardes muchas gracias estamos ayudando con la conciliación terminando cuatro minutos después de la hora hasta luego hasta luego hasta luego chau chau